Mi canción La Calle del Amor nace de todas esas experiencias que he tenido a través de convivir con muchas personas y personas diferentes, gente de diferentes culturas y claro, mis canciones todas llevan lo principal es el ritmo, la melodía y sobre todo que tengan un mensaje en este caso yo quería dar un mensaje positivo mis canciones son todas muy cuidadas tanto en la música como en la melodía, en el ritmo en este caso pues percibí de la productora y del director esa manera como diferente de contar historias bueno y realmente quiero agradecerles a todos a todos los amigos, bailarines, conocidos, anónimos que pasaron por la calle, que se prendieron y que crearon esa fiesta y pudimos conseguir en un pequeño instante de una tarde en Madrid generar alegría y fiesta y vivir La Calle del Amor que es lo que yo había visualizado y había sentido y de verdad que quiero darles las gracias con todo mi corazón y bueno, esto es para ustedes y que se lo bailen y se lo gocen en la calle, algo bueno va a pasar vente pa' la calle y tu cuerpo va a vibrar en mi calle, niñas lindas al pasar haga frío calor, esta calle así tiene sabor ahí prende ese motor, saca tu tambor ritmo embriagador, juego abrazador, calle de pasión saca tu tambor, ritmo embriagador, juego abrazador ponle tu sazón, esta en la calle del amor en la calle, si estás triste o tienes miedo ven conmigo yo te alegro ven pa' la calle, si caminas yo te sigo si te cansas yo te alivio en la calle, en la calle codo a codo somos mucho más que dos ven pa' la calle, gente que va y viene ríen, bailan y gozan en la calle y se enamoran yo te invito a la calle del amor vente conmigo si déjala tristeza yo te invito pa' la calle siente la buena energía aire fresco y fantasía saca tu pa' deja ven conmigo pa' la calle no pares de bailar en medio de esta gran ciudad déjala tristeza yo te invito pa' la calle aquí tienes la respuesta a tu soledad ya ven conmigo pa' la calle dale cuerda al corazón vive el momento no pa' la calle 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 Gracias por ver el video.